Como parte de las acciones de lucha contra el coronavirus, la Municipalidad de Lima, a través de Cisol Salud, entregó al Hospital Nacional Hipólito Unánue equipos médicos para la atención de pacientes afectados por esta pandemia, siendo un instrumento importante para el monitoreo y tratamiento de su salud. La ceremonia estuvo liderada por el Ministro de Salud, Víctor Zamora, y el Alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien hizo entrega de 14 camas eléctricas para hospitalización, 7 monitores multiparámetros y un monitor desfibrilador, además de 2 ventiladores volumétricos estacionarios y uno de transporte, así como 2 pulsoxímetros y 12 mesas de mayo. La Municipalidad pone el hombro y apoya a la institución, como en este caso el Ministerio de Salud, con equipos de última generación de respiradores que son muy necesarios, sobre todo en la etapa crítica de los pacientes COVID. No solamente respirador, sino también este otro equipo, es un equipo de respirador portable, que uno justamente se utiliza para poder asistir a pacientes que están graves en sus domicilios o lo quieran requerir para el traslado de un lado a otro lado. Entonces creo que es una contribución muy importante que hace la Municipalidad de Lima a través de SISOL para poder apoyar al Ministerio de Salud en esta lucha contra el COVID. El Ministro de Salud destacó el importante aporte de la comuna limeña en esta situación de emergencia nacional y agradeció la disposición para sumar esfuerzos y ampliar la capacidad operativa en los hospitales, evitando que la situación de los pacientes se complique. Tenemos el objetivo de seguir ampliando la capacidad operativa de un sistema de salud como lo conocemos y que en este momento en algunos lugares está llegando a su límite. Estas camas de hospitalización también se suman al esfuerzo para que las personas afectadas por la epidemia puedan tener un lugar adecuado y digno para que sean observados, tratados prontamente y eventualmente evitar que se complique. Estos equipos estarán ubicados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hipólito Unánue y se pondrán en operación inmediatamente para ser usados por los especialistas. De esta manera se ampliará la atención en esta importante área. Es un aporte que se está haciendo a través de SISOL, que son los hospitales de la solidaridad, y lo estamos prestando para que pueda utilizarse durante el tiempo de la emergencia. Así nos sumamos nosotros con cosas concretas para poder apoyar esta emergencia, que es una emergencia que tenemos que afrontar todos los peruanos y además tenemos que vencer esta situación del COVID-19 unidos. Esa es la mejor forma.